1, 2, 3, 4 Muy buenas compañeros Muy buenas Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP Y aquí tenéis una simulación de combate Lo que ocurriría si se enfrentaran estos dos luchadores Stink y The Undertaker en Corelomania Y bueno Estamos a punto también Cada vez estamos más cerca de tener WWE 2K16 Falta muy poco, ya en octubre El 26 de octubre si no recuerdo mal Es cuando sale el juego Y por cierto este 6 de agosto Se presenta el trailer O un gameplay Vamos a ver Vamos a ver porque estaremos atentos Para subir un enlace en Youtube Para que podáis verlo Así que estar atentos porque nosotros vamos a estar ahí expectantes Para que en el momento que esté disponible en Youtube O en internet por ahí Pues enseñaros lo que tienen preparado Pues nada Vamos a decir quién ha pedido este combate Esta simulación que se supone que se hará en WrestleMania 32 Aunque hay rumores de que se ha olvidado la idea Creo que Vince McMahon no quiere hacerlo No sé por qué Bueno son rumores simplemente Y bueno vamos a decir quién ha pedido este combate Como ya he dicho Y ha sido Rodri Games OK Y ahora estáis viendo Sting vs The Undertaker Un combate de dos luchadores The Undertaker de la WWE Y Sting de la WSW Exacto Que se enfrentarán dos personajes Así muy parecidos Hay que decirlo Desde empresas distintas Si son ambos oscuros Si y que vamos a ver quién ganará Porque yo voy a utilizar Mi personaje será Sting Y mi hermano será The Undertaker Hombre faltaría más Siendo Taker yo Eso es así Que por ejemplo si en este juego Que lo han hecho muy mal Y estoy muy mosqueado Si estuviera Eddie Guerrero Pues yo me elegiría Eddie Guerrero Si tocara Pero como no está Como no lo han puesto Pues habrá que quejarse mucho Y que en el 2K16 Que ojalá lo pongan Yo espero que sí Porque me haría mucha ilusión Espero que sí Pues nada vamos con el combate ¿no? Vamos Y nada Aquí hace aparición Sting Con la música muy baja Exacto Que tiene la música No sé por qué La han hecho mal Y se escucha bajo el audio Apenas se oye Pero bueno no pasa nada Aquí vemos la entrada muy bien Así no salta del copyright Ni nada De eso seguro Y bueno aquí hace su entrada Con el bate de baitball Genial Increíble También Y por cierto Otra cosa que me estoy fijando de Sting Es que la capa por dentro Como de la gabardina esa O como se llame Está mal iluminado ¿no? Sí Y mal animado Como que no está terminado Como que no han pulido ese detalle Hostia pues tienes razón Porque The Undertaker Tiene Vamos la gabardina De The Undertaker Está muy bien animado Tiene sus físicas Y demás Exacto Pero Sting no Como si lo hubieran hecho con prisas Yo que sé ¿A quién señala? Pues sí Puede que lo hayan hecho con prisas Como que fuera un personaje Que lo pusieran muy muy después Al poco de sacar el juego Y se equivocaran en la música Lo pusieran baja Que se equivocaran en lo que es La cabardina Y no la terminaran bien La cosa es que tiene cosillas Que dan a pensar Que como si no estuviera Como si no lo hubieran hecho muy Como The Undertaker por ejemplo Cualquier personaje que viene con el juego Que no es ningún DLC y eso Eso es Pero bueno Tenemos esa esperanza De que en 2K16 Hagan un buen trabajo Yo sigo pensando que sí Lo van a hacer Lo van a hacer mucho mejor Exacto Mirad por ejemplo La gabardina De The Undertaker Que viene animada Ahora se verá ahí Cambia mucho Pero por dentro También se verá También oscuro Y todo Exacto Se veía como iluminado En Sting Eso es Yo creo que no tenía ni textura Con eso te lo digo todo Miradlo Miradlo como se mueve Así sí Y bueno Mira 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 Que está bien hecho El movimiento muy natural Pues nada The Undertaker Entrando el último Como siempre Bueno En el combate The Undertaker Contra Brock Fue al revés Lo quisimos cambiar así un poquito Pero siempre ha sido el último Mola eso De que entre después El último Para que el luchador Que se encuentre en el cuadrilátero Este en plan ahí como Estar respetándolo Al mismo tiempo Que tiene miedo Al mismo tiempo Que teme por su vida Y al mismo tiempo De que dirá Me va a enterrar Me va a enterrar Sí o sí Seguramente Aunque Sting No creo que piense eso ¿No? Sting es distinto Al decir Vamos la verdad Por cierto El humo se ve Como en cámara lenta ¿No? Podría ser Pero bueno Son detalles Yo ya Me voy olvidando El 2K15 Estoy más en 2K16 Que en el W2K15 Si te digo la verdad Ya si Ya va a salir Pues ya Nos vamos a tener Que olvidar de este Y aparecerá Mr.Bug ¿Mr.Bug? Sí Para Mr.Bug Lo que pasó en En el directo En el último directo Que hice El hombre pierde ¿No? Suele suceder mucho En el 2K15 Que de repente Se quedan parados Ha pasado como dos veces En lo que llevo De jugador de este juego Y a mi me ha pasado También ¿Te ha pasado? Sí ¿En un 1 contra 1 o qué? Sí No era en un combate De parejas Pues nada Nos miramos ¿no? Sí Mirar la altura Hola Steam Es increíble Es que The Undertaker ¿Cuánto mide? No lo sé Tiene que ser bastante alto Es muy alto Obviamente Y empieza el combate Hostia, hostia Y eso no vale Hombre En cierto Tiene hasta la animación Del puñetazo Steam Es increíble El típico puñetazo que tiene Sí Es un detalle Eso sí A ver No todo tiene que ser malo Los personajes Están bastante bien hechos Bueno Hay alguno que otro Que no se parece bastante Pero Al decir verdad Por ejemplo Sound Michael Cuando lo lanzas A la esquina del cuadrilátero Hace el movimiento famoso Ah vale Sí, es verdad Sí, sí, sí Que Esos son detalles O sea que Como que rueda En el palo O algo así Eso es Sí, sí Exacto Esos detalles Son los que hace En el juego Bueno Cada personaje Tiene su Su movimiento Personal No, pero es que Es una cosa muy diferente Es que ya Eso no es una animación Que le pones En los movimientos Del personaje Ni nada La forma de recibir De pegarse el golpe En el palo No sé Son detalles Que molan mucho Por ejemplo The Undertaker Tiene también Lo de levantarse Del suelo O así A veces se levanta Haciendo la El abdominal Exacto Y esos son detalles Que está muy bien Que no es que Los luchadores Estén muy Muy igualados En ese sentido Tiene su personalidad Molaría Me gustaría Que durante La animación De que el luchador Está cayendo Al suelo Se pudiera O se pudiera Hacer El personal O el remate Diera tiempo Antes de que Cayera Ya veremos En el siguiente ¿Vuelve Sting? Siempre me esquivas Eso, ¿eh? A veces Que cogí A The Undertaker Cuando hago eso Me lo esquivas Pues te lo voy a esquivar Más veces Soy el escorpión Pues el escorpión Está aprendiendo Un montón de stamina Y vas con un Old School ¿Por qué no? Este movimiento Que no se puede esquivar No, se puede esquivar El agarre Ya, eso sí Pero ya una vez Que empieza Empieza la animación Como en cualquier ataque Que también mola Bastante eso Porque se va El palo Que está más cerca Una animación Bastante fluida Hostia Se ha quedado Un poco The Undertaker Como sorprendido No se lo esperaba Pero bueno Es como si estuvieras Jugando con un escorpión De verdad Si juegas con fuego Al final te quemas Y te puede picar En el momento Menos oportuno ¿Le estás diciendo eso A The Undertaker? No Le estoy diciendo eso A Sting No, porque tiene el escorpión Algo relacionado Tiene que tener Con su forma de pelear De luchar No No sé Puede ser Ahí está Toma Toma Y toma Y bueno amigos Rumor No te olvides De los rumores Que dicen Que va a volver La Heratitude Eso sería Bastante bueno Nadie Olvida La Heratitude Nadie Hostia Tienes comeback No Mierda 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 Ahí se queda en el palo Directamente ¿Qué me estás contando? No Hostia No me jodas Come back No Ahí está No 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 Quédate ahí Un poco en el palo Que lo pierdas Hostia No he llegado No he llegado No No he llegado Vamos Vamos Y me lo hará Y me lo hará Por poco Vamos ya Ahí está Come back Come back Vamos Bien Ahí está Ahí está Me lo ha hecho también Lo malo Es que mi hermano Tiene El remate Como estáis viendo Y a mí me lo ha esquivado Y lo he perdido Y estoy a 20% Para conseguir El próximo personal O sea que estoy Muy jodido Ya levanta Venga Levanta Ya te he hecho Ya te he hecho El signo de la muerte Ahí está Levanta Y ahí vamos No Me lo has esquivado Soy Sting Esto es Muy distinto Mierda Esto es muy distinto Estás nervioso Un poquito Un poquito Para la mierda Ha sido un poco De interacciones Eso No 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 Ahí está Otra vez Ahora sí Ahora sí Otra vez me has dejado Sí Y me has esquivado Otra vez Sí Es Sting Amigos Es Sting Madre mía No tienes estamina No puedes hacer el remate Ya veo Ya veo Ahí está Esquivo Estoy muy mal Pero bueno El combate Ahora de última Sobre todo Está cogiendo Otro rumbo Sí Otro rumbo Sting Ha esquivado Dos stone stone De The Undertaker Cosa que es muy complicado Hacerlo Vamos Yo estoy flipando No me lo creo Y ahora El combate Está en un punto Que no sabes Quién puede ganar Como siempre dicen Cualquiera puede ganar A estas alturas Exacto Me encantan Los combates Que llegan a un punto Que no se sabe Qué pasará ¿Vuelve? Ahora sí te lo ha llevado Ahora sí me lo he llevado ¿Palo palo? No para la cuerda No llegarás No llegarás Vale Vale Por aquí Hostia Qué golpe Casi hago otro ataque Madre mía Vamos Sting Tú Ten mucho cuidado Soy un escorpión Te he dicho Sobre lo de Madre mía Toma escorpión Te estaba hablando Antes de que No hay que jugar Con fuego No hay que jugar Con fuego Al final te puedes quemar No, no, no Uf Uf Ahí está Hostia La que está recibiendo Continuamente Ahora Esto no hombre Vamos Levanta Sting La cuerda 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 Ahí está Hostia Ahora sí Vamos con el shock slam Ahora sí Ahí está Y No No te la esperabas Hostia Esto no te la esperabas Mierda Cago en la hostia No Ahí está Se ha rendido Madre mía No te podía hacer El tombstone Incluso te lo he hecho Y te has librado De la cuenta Te he hecho dos tombstones Y me los has esquivado Y al final He dicho El hell's gate Que creo que se llama Que eso es difícil Esquivarlo Muy difícil Los ataques de rendición Son como ya sabes Tengo que decirte Que te has librado Tú también Porque me has esquivado A mí A uno no Ahí no Me has quitado Dos personales Que lo sepas Hombre Después de quitarme Tú los dos remates Que es peor Bueno Las dos cosas Son iguales Y ahí en el momento En el que Sting se rinde Ahí está Ahí lo hemos visto No ha podido aguantar más Pero nada Ahí lo vemos Con la pintura Con la pintura Siempre Sting Pierde Cuando termina el combate Tiene la cara casi Limpia de pintura Eso es un detalle Que me gustaría Que lo pudieran poner En 2K16 Que no tiene No tiene que ser difícil La verdad No Aunque tenga la cara Vamos La textura de la cara De abajo Y simplemente Se vaya No sé Yo creo que tiene que ser fácil Entre comillas Pues nada Pasará esto Yo creo que sí No creo que Sting Gane a The Undertaker No Sobre todo después De haber perdido Contra la Triple H Sí Yo veo a Sting En peores condiciones físicas Que The Undertaker De sobra Así que Si los ponemos a los dos En una balanza Probablemente Gane The Undertaker Además está mucho mejor físicamente Yo diría que Sting Cuando peleó contra Triple H Estuvo bastante tiempo Sin luchar Antes de ese combate Hombre Eso tiene su mérito Obviamente Seguirá yendo al gimnasio Supongo Sí Pero Si no luchas La agilidad esa se pierde Exacto Ya la edad La edad no perdona Cuando llega la edad Ya puede ser bueno luchando Que ya empiezas a perder Facultades Y eso Te sale caro Y en los combates se nota Si no que se lo digan también A Bill Goldberg Para entrar en las cuerdas Que casi se cae Hice un gesto Un movimiento tan raro Yo digo Madre mía Si es que ni para entrar al ring Pues nada Esperamos que os haya gustado Este combate De Sting contra The Undertaker Ya veremos que pasa Si al final se hace este combate En Wrestlemania 32 O no Y ya veremos Si gana Sting o The Undertaker Aunque ya hemos dicho Nuestra opinión Exacto Pues nada Dejad en los comentarios El combate que queréis Próximo Dadle muchos likes A este vídeo Dadle mucho amor Mucho amor Siempre Mucho amor Imaginad que cada Cada vídeo que subimos Es vuestro hijo Es como si fuera vuestro hijo Lo tengáis o no Madre mía Y que le daríais Mucho amor Mucho cariño Pues que cada vídeo De este canal Tenga ese cariño Esos 12.000 y pico Suscriptores 12.225 Pues venga 12.200 y pico De cariño A estos vídeos Por favor Por favor Pues nada Lo dicho Esperamos que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Así es Hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!